Música Hola que tal mi queridísima estrella que te encuentras viendo este video, bienvenida de vuelta a Teira CTR El día de hoy hablaremos del personaje inmortal en el mundo de Crash, o sea Megamix Así que comencemos Megamix es un mutante resultado de la mezcla de 4 personajes que son Enjin, Tiny Tiger, Dingodile y Neocortex Su cabeza es mitad parte Enjin y la otra parte Cortex, mientras que su torso y sus brazos son de Tiny y finalmente su cola y piernas de Dingodile Este personaje posee los mismos poderes de los personajes de quien surge Este personaje tuvo su primera aparición en el juego de Crash Bandicoot The Huge Adventure Conocido en Europa como Crash Bandicoot XS y en Japón como Crash Bandicoot Advance Es el séptimo juego de la saga de Crash y fue lanzado en el año 2002 siendo el primer juego de Crash en salir para una consola portátil En el momento en el que Crash reúne los últimos 5 cristales de este juego llega a una estación espacial y derrota a Cortex y su minimizador planetario con la ayuda de Coco Quien termina de quitar los efectos del minimizador para poder volver a la tierra sanos y salvos Pero al momento de ser destruido el minimizador las chispas de este provocan que Cortex, Enjin, Tiny y Dingodile se fusionen y den como resultado a Megamix Quien comienza a perseguir a Crash como última parte del juego Pero afortunadamente Crash logra escapar en una motocicleta voladora y es ahí cuando la estación espacial explota y termina el juego Volviendo a la normalidad a los personajes por quien está compuesto Megamix Separándolos y supuestamente destruyendo a Megamix Un año después de salir este juego fue lanzada su secuela llamada Crash Bandicoot 2 Entrance En donde pudimos ver por primera vez a Entrance y fue el juego que dio origen a Fake Crash Pero a diferencia de Crash Bandicoot The Huge Adventure en este juego solo podemos ver a Megamix como personaje jugable en el modo multijugador Y no forma parte de la historia de esta secuela Megamix es uno de los personajes más grandes de los juegos de Crash Bandicoot y es único en su clase Ya que es el único jefe de la serie de Crash que es invencible sin contar con ningún tipo de puntos de vida o daño de cualquier tipo Así que es un grande poderoso de aspecto un poco fuera de lo común en el mundo de Crash Así que ahora ya conoces a Megamix y esperemos que haga su aparición en el siguiente Grand Prix de Crash Team Racing Nitro Food O si no en los futuros Grand Prix Pero por el momento yo me despido Recuerda si te ha gustado el video no te olvides de dejarme un estrellado like Y si te gusta todo el mundo de Crash Team Racing Nitro Food no te olvides de suscribirte al canal para ver más contenido Sigue derrapando, nos vemos en la siguiente, chao chao